Y lo que no me ha matado, me ha hecho más fuerte Me ha hecho más fuerte Parale, parale, yo soy Adriana Fajardo Hola, soy Adriana Fajardo y te invito a que busques mi nuevo tema Te superé en tu plataforma favorita Yo te entregué mi vida entera y me hiciste llorar El tiempo ya perdido, jamás regresará